Player, te dejo nuestros servicios de mercenarios, ya sabes, cualquier tipo de misión, guantelete, abismo, etc. Recuerda también que estamos haciendo misiones, ya sea cualquier acto, 8, 7, 6, 5, cualquier acto, player. Cualquier variante, cualquier misión y también estamos haciendo mazmorras y battlegrounds, player. Así que, ya sabes, contáctame al número que estás viendo ahora mismo en pantalla y nada más, nos vemos en el video. Chau, chau. Suscríbete. Hola, ¿cómo están, players? Bienvenidos a un nuevo video de Marvel Contest of Champions. Sí, player, ayer, ayer estábamos zombie, modo super zombie, te puedo decir, super, super zombie, es que tuve muchísimo trabajo, no dormí en 48 horas, suena a mentira, pero es verdad. Y pues, no supe absolutamente para nada de que Marvel Contest of Champions había sacado un nuevo video y sobre todo mostrándonos a los nuevos personajes que vamos a tener para el mes que viene. Aquí fue el día de la madre, 27 de mayo ayer, así que les mando felicitaciones a todas las mamis y de todos los países, o no sé si es aquí nomás, en donde el 27 de mayo sea pues el día de la madre. Ok, el video se llama Welcome to Arcade Murder World, así que pleasure, eso se llama el personaje, por si acaso, ¿no? Vamos a reaccionar, chico. Y yo sé que estabas viendo que aquí me puse a ver las cinco vidas, hace harto cuando salió. Y no sé, hacer videos, ¿no? Reaccionando a la FMS. Puede ser, puede ser, no lo sé, dependiendo de la gente. Aunque ya no sería reacción, porque lo he visto 20.000 veces, creo, cada video de la FMS, lo sigo hace años. ¡Vamos una buena vez, pleasure! Ya estoy hablando de más, estoy hablando demasiado. Vamos a darle al video una buena vez a reaccionar y a ver lo que trae lo nuevo que ve. ¿Qué trae alegría a este mundo rompido? Ok. Obviamente, todos los huevos necesitan jugadores. Ahí entras tú, player. Antes que alguien diga algo. Todos los que me siguen saben que yo les digo player. No les digo players, como se pronuncia, sino como se escribe. Player. Así que play. Es un mundo solo de ganadores y ilusiones. Vamos a ver si querrís. Ahí está el segundo personaje que vamos a tener. Porque no sé en el juego, pero a ver. Pero qué show que vas a poner. ¿Estás listo para proveer tu poder? El primer juego está en mí. Seguir vivo, por lo tanto. Bueno, eso es a ti. Qué brutal, qué brutal, player. Qué brutal. Me encanta el personaje. O sea, me hace mucho, me hace recuerdo mucho al Joker de DC. Al Guasón. Y pues, me parece completamente interesante. La verdad es que ese personaje desconozco completamente. Este de aquí se llama Arcade. Estuve investigando un poquito y es lo que vamos a ver en la segunda sección. La segunda parte de este video. El primero es ver lo que sacó Kabam. Que es a este queridísimo personaje. Y el segundo personaje. Oh, ese lo conozco. Obviamente, hace tiempo. Así que del otro no tuve problema. De este tengo problema. Porque no lo conocía. Por si acaso, no es que haya visto el video. Sino que... Miré las imágenes que sacó Kabam. Y ahí fue donde los vi. Y dije... A este no lo conozco. Así que me puse a investigar el personaje. Muy bien. Vamos entonces a ver. Me encanta. Me encanta. O sea, eso no es tanto una reacción a lo que sacó Kabam. Sino a ver los nuevos personajes. Flyers, por si acaso, ¿no? Pero este pequeño detalle así arcade. Lo tenemos a Hitmonkey ahí arriba. Y a Wolverine y Deadpool. Tendría que ser porque... Su película ya está. Se nos viene encima, Flyers. Se nos viene. Está cerca. Es un mundo solo de ganadores y ilusiones. Muchos jugarán. Y ojalá y este personaje esté brutal. Y hoy lo tenemos a... Moveman. O Hombre Topo. Uy, Hombre Topo, perdón. ¿Estás listo para proveer tu poder? El primer caso es en mí. Nada más, Flyers. Nada más. Está brutal. Que brutal, pero... Bueno, eso es a ti. Qué brutal, qué brutal. Me encantó el video. Me encantó el video. Está totalmente desquiciado ese personaje. Y me encantó, para que no haya sido que no. Muy bien. Vamos entonces a la información de los personajes nuevos. No estamos viendo, por si acaso, Super Atacos. Porque no lo han lanzado. Pero vamos a ver lo que llevan esos personajes. Al matar a su padre, R.K. descubrió que tenía talento y afición por el asesinato. Esto es importante. Por lo tanto, se convirtió en un asesino. Pero pronto se aburrió de matar por medios ordinarios. Y utilizó su gran riqueza para construir complejos ocultos de trampas mortales de alta tecnología diseñados a la manera de un parque de atracciones. Era lo que te decía. Así es como atrae él a sus presas. Desgraciado. Y este es su mundo. Murder World. Ahí está. Murder. R.K. mataba a las víctimas atrapándolas dentro de su Murder World. Para quien pagara los millones que cobraba. Para Arcade, el juego en sí mismo era más importante que el gasto o incluso el ganar. Porque está desquiciado a player. Y es lo que le gusta. Y cuando a alguien le gusta algo, pues lo hace. No le importa. Como diría. El fin justifica los medios. Eso es. Arcade también fue contratado para matar a varios superhéroes. Desde enemigos comunes como Spider-Man o los X-Men. Hasta otros objetivos como Pac y North Star Player. Lo bueno de esta página es que le damos ahí y ya lo había abierto. Y te manda directamente. Te muestra a este personaje aquí. Hago hincapié porque es el segundo personaje que vamos a tener en el juego. O sea, de los nuevos personajes que están sacando a casa. Pero después vamos a hablar de él. Así que vamos a saltar un poquito más. Vamos a terminar de leer esa parte. De Alpha Flight. No, de Alpha Flight. Y Ghost Rider. Por favor, Ghost Rider. Pero estos intentos siempre acababan en fracaso. Es que es obvio, ¿no? También es un humano normal. Ocasionalmente Arcade guardaba rencores personales contra los héroes. Intentando matarlos gratuitamente como a Capitán Bretaña. Ok. Vamos a ver, a ver, a ver. No sé si será importante eso. Pero bueno. Arcade tuvo una relación con su antiguo asistente Miss Luke. Luke. Pero prefirió matarla en lugar de acercarse demasiado allá. Como te digo. Vamos a ir más abajo. Vamos a ir a lo importante que son las habilidades. El personaje. Poderes y habilidades. Ya lo conociste un poquito. No es necesario más. O sea, estamos hablando ya dentro del juego de Marvel. Contest of Champions. Así que no hay que hacer tanta introducción al personaje. Para eso haría un video hablando del personaje. Así que ya sería fuera del juego. Bien. Poderes y habilidades. Obviamente esto no va a estar en el juego. Quizás hay algunas cositas así. Otras no. Pero vamos a ver qué hacen los de Kaban, ¿no? A ver. Arcade normalmente no tiene superpoderes propios. Obvio, es normal. Pero obtuvo una multitud de poderes basados en la energía a través de su traje mejorado. Con nanomáquinas que solo funciona dentro de su nuevo Marvel World en la Antártida. Su locura aparentemente le otorga cierto nivel de conciencia cómica. Permitiéndole, por ejemplo, agarrar y comer al angelito y al demonio de los hombros de Deadpool. Qué brutal, ¿no? O sea, otro que está loco y desquiciado como él. Habilidades. Esos son sus poderes. O sea, no tienen nada más. Habilidades. O sea, es inteligencia de genio. Aunque no tiene poderes sobrehumanos. Arcade tiene un coeficiente intelectual de nivel de genio. Y una aptitud natural para la mecánica, la arquitectura y la tecnología aplicada. Un diseñador brillante y autodidacta. Arcade aplica su talento a la construcción de trampas mortales móviles. Similares a parques de atracciones a las que llama Mother Wars. Ok, no hay nada más que decir de este personaje. Viendo bien cualquier idea que podría ser hábil. Pero no estamos hablando de un personaje que utiliza mucho la tecnología. Así que yo pienso, no pienso yo, que va a ser tecnológico. Porque todas las cosas que va a hacer es con tecnología. Así que yo pienso que Caban lo va a poner ahí en esa clase, ¿no? En la clase tecnológica. A ver, ¿qué poderes podría tener? Pues tendría una gama de poderes. Aquí no te las dice. Pero pues si tiene la habilidad de controlar todo lo que es tecnología, pues podría dejar incineraciones. Podría dejar, no sé, hemorragias con cosas mecánicas que te dan daño, que te lastimen físicamente. Podría dejar demolición. No sabemos, player. Es que este sí que está misterioso. Es una navaja, ¿no? ¿Navaja? ¿Qué estoy hablando? Es una navaja suiza. Sí, está bien. Me faltó ponerla de suiza. Ok, luego de eso saltemos de una buena vez al otro personaje, al segundo personaje que sería North Star, perdón, Estrella del Norte. A ver, vamos a ver, eso no importa tampoco. Acá un poquito de su historia del personaje, vamos a leer hasta acá. Jim Paul. Boobier. Nació en una familia franco-canadiense. Sus padres murieron en un accidente de coche siendo niño. Entonces él y su hermana gemela Jean Marie fueron separados y dados en adopción. Jim Paul pronto se reveló como un niño difícil y violento. Su mejor amigo Chester, Jester o Siegel, muere a manos de su único hermano, el doctor Rubén. Ok, a ver, este personaje es algo raro. Es héroe, también se convierte en villano y así va saltando, ¿no? Va saltando en cada cosa que tiene. Es que por ejemplo, es raro, es raro. Justamente, mira, los dos personajes ahí, los que van a sacar para el mes siguiente, son raros. Él perteneció a los Alphafly, eso sí. Y a ver, vamos a ir más aparte también, por si acaso, él es un mutante. Por eso te sale acá lo de los X-Men. North Star es un mutante. Vamos a ir más abajo, acá está su muerte. Como te digo, no vamos a indagar tanto en toda la información que tenga North Star en toda su historia, porque esto es un video de Marry Contest of Champions. Vamos más abajo, rehabilitación, invasión secreta, poderes. Lo que nos importa. Y la sexualidad nos vale rolle. Vamos. North Star es un mutante. Ya te lo dice acá, es un mutante. Que puede moverse y volar a supervelocidad. También tiene resistencia y reflejos sobre humanos. Puede canalizar una parte de la energía cinética del movimiento atómico de las moléculas de su cuerpo en una sola dirección, acelerando su cuerpo a una velocidad directamente proporcional a la energía cinética que ha desviado. North Star también tiene un elevado sentido del equilibrio, excepcional agilidad y tiempo de reacción, que le permite hacer virajes increíbles. North Star también es capaz de dar puñetazos a grandes velocidades que hacen posible que dañe incluso a Hulk. Este personaje es interesante, es brutal. A mí me gusta, ¿no? En uno de los primeros números de Alpha Fly, North Star revela que su hermana Aurora puede volar mayores distancias que él, pero que él puede hacerlo más rápido. North Star puede crear ciclones corriendo en círculos. Puede correr en una pared vertical o sobre el agua. Ponele que es como Quicksilver. O sea, Quicksilver es más rápido, o no sé. Eso sí que no sé, interesante. Aquí salió una pregunta. Pero no creo que vaya a la velocidad de Quicksilver, la verdad. No creo que vaya a ser así. Vamos a ver qué más tiene. Un efecto secundario del desvío de energía del movimiento atómico es que las fuerzas de enlace de sus moléculas se incrementan haciendo su cuerpo más resistente. Este efecto hace que su piel sea tan dura que es capaz de resistir la fricción del aire incluso a Mach 10 sin dañarse. Ok, estamos hablando de muy buena velocidad. En teoría, North Star podría volar al 99% de la velocidad de la luz. Uy, casi, casi, casi. Casi llegamos. Aunque nunca lo haya hecho, porque podría dañar irreparablemente el medio ambiente. Claro, es que hay muchos cambios cuando viajas a esa velocidad. Sí, claro, yo la hago todos los días. Cuando viaja a velocidades cercanas al Mach 10 North Star, puede tener complicaciones con su respiración y resultar dañado debido a la resistencia del aire. North Star también puede variar la aceleración de sus moléculas para liberar una cascada de fotones como el as brillante de un faro. Este poder inicial se ha ido incrementando hasta el punto que junto a Aurora puede generar una explosión térmica junto a la luz. Entonces, es full este dúo, pero qué mal que no la pongan a Aurora. Ojalá y Kabam luego el siguiente mes saquen a Aurora a su hermanita y para que esté el complemento. Y, uy, imagínate la sinergia. Uy, que su sinergia sea brutal. Ojalá. Debido a su super velocidad. North Star es un gran luchador. Ojo que están haciendo hincapié más en la velocidad que en cualquier otra habilidad que posee este personaje. Ya, a ver, es un gran luchador y recibió entrenamiento de su compañero de equipo Puck y de artes marciales por parte de la mano. ¿Cuándo fue resucitado? Los de la mano son una mierda. Qué encantada de resucitar a la gente. Aunque no tiene super fuerza en todo su cuerpo si la tiene. Estoy leyéndolo mal. Aunque no tiene super fuerza en todo su cuerpo si la tiene en sus piernas. No sé, está mal planteado, pero ya. En las piernas. Ojo. North Star lleva un traje sintético hecho de material resistente para que lo proteja de la fricción y otros peligros de la super velocidad. Ay, voy a buscar aparte. Esto ya va a ser por mi cuenta de quién es más rápido. Yo creo que de Quixirver. O sea, hello. Pero vamos a ver, vamos a ver. Ojo que ese es otro personaje que le hace mucho hincapié a la velocidad. Más que todo. Más que la energía que él puede manejar. Que está brutal. En el juego, pues, yo creo que vamos a ver ahí mucha incineración. Mucha incineración con este personaje. Me hace recuerdo a Photon. Que ya salió también el personaje hace meses atrás. Así que quizás sea algo parecido. Va a tener una buena resistencia. O sea, que para defensa también yo creo que va a ser bueno. Y es otro de los personajes que uno se pone a pensar y se le viene guardián, pues, ¿no? A la mente. Bien, player. Déjame saber ahí abajo en la caja de comentarios tus opiniones de estos dos personajes nuevos. La verdad es que están bien locos. Están brutales. Y nada, dime qué piensas de ellos. Vas a ir por ellos. La verdad es que son personajes completamente diferentes. Más que nada, este de aquí, este individuo de acá. Algo nuevo está trayendo cabanos. Algo diferente, ¿no? Así que espero, espero mucho que estén buenos. Que no sean inútiles. En especial este. Este está interesante. Ojalá y esté bueno. Y el primo Wicksilver de hoy se lo lleva a 366... Eh, no es el nombre, ¿no? Llegase primero y antes que nada quiere mandar un saludo. Así que yo, yo le mando saludos a tu hijo, guacho. Su hijo se llama Dani. Dale, máster. Muchos saludos para él y para ti, player, que llegase primero. Déjame saber ahí abajo en la caja de comentarios tus opiniones. Ya sabes que si este video te ha gustado, pues déjame un buen like. Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para que esta comunidad vaya creciendo conmigo hasta aquí. Y nos vemos en un siguiente video. Si te suscribes al canal, hoy tendrás la habilidad de no estar. ¡Vamos, que te estoy esperando! ¡Vete! ¡Vamos!